¡Aleluya! Te damos gloria Te damos gloria, gloria Alguien en esta mañana, en esta madrugada le da gloria al Espíritu Santo ¡Aleluya! 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 Levantamos nuestras manos a ti Es adorado en tu amor Y en esta madrugada le da gloria Te damos gloria Te damos gloria ¡Aleluya! ha despegado a ti hasta nada se compara a la gloria que ha de beber si yo no soy de aquí la casa volveré y él me vendrá a buscar yo no soy de aquí la casa volveré y él me vendrá a buscar yo no soy de aquí y él me vendrá a buscar 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 y él me vendrá y él me vendrá y él me vendrá a buscar y él me vendrá 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 y el vecino se esperaba y el vecino no, ella siempre está quieta que está muy tranquila y el vecino usted no ve la hora que es y el vecino y el vecino está muy tranquilo son las 3 de la mañana y usted está como que es que no son las 3 de la mañana y algo está pasando Y los cielos están abriendo Que a veces está cantando Que el temor de los estados que hay Desde no haya fe No hará un lugar Y no deseo estar Que el temor de los estados que hay Que el temor de los estados que hay Los cielos están abriendo Y a veces está cantando Y los temor de los estados que hay Desde no haya fe No hará un lugar No hará un lugar Y no deseo estar Que el temor de los estados que hay Desde no haya fe Desde no haya fe Llego mi amado Llego mi amado Llego mi amado Llego Jesús el que perderá Llego Jesús el que puede ayudar Llego mi amado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Debes cargas saber que el pobre está va a estar. Debes cargas saber que el pobre está va a estar. Oye, la moderación. Llévame, se agarró el amor. ¿Dónde todo comenzó? ¿Dónde estamos tú y yo? Y le dieron bien, se agarró el primer amor. ¿Dónde todo comenzó? ¿Dónde estamos tú y yo? Dile, si es necesario, llévate de mí. Todas las posiciones que tú me diste. Pero ahora me han alejado. Necesito estar bien cerca. Y si las posiciones me han arruinado o han dañado. Nuestra relación, yo te pido por favor, que hagas lo que sea necesario. Pero llama mi atención, papá. Pero llama mi atención, papá. Yo necesito escucharte. Yo necesito hablarte. Yo necesito hablarte. Y si a dónde estoy, me impide que esté cerca de ti. Estoy dispuesto a dejarlo por ti. Estoy dispuesto a dejarlo por ti. Estoy dispuesto a dejarlo por ti. Nos mantiene tan alejado de él y más cerca de la gente. Porque ya nosotros queremos ver que tanto aplauso nos va la gente. Y nada de lo que dice él. Usted y yo sabemos que no podemos vivir sin él. Usted y yo sabemos que donde nosotros estamos es por él. Nosotros no merecíamos nada. Todo lo que hemos caminado ha sido por él. Todo lo que somos es por él. Todo lo que somos es por él. A ti te debemos todo. A ti te debemos todo. A ti te debemos todo. Mi amor. Suelo pensar que no estoy bien. No sé si pueda ver. Me encuentro a llorar. Solo y sin aliento. Por dentro no quiero seguirme escondiendo. Me encuentro en mis novas. Que estoy decayendo aquí Ay, si alguien entendiera lo que estaría en el suelo, lágrimas rotando y mi alma gritando, yo necesito que me ayuden, porque ya no aguanto más, me siento desmanchado. Ay, si alguien entendiera lo que estaría en el suelo, yo necesito que me ayuden, porque ya no aguanto más, me siento desmayar, yo necesito que me vengas a tu hogar, 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 Tú sabes que tú no eres fuerte. Tú sabes que tú no eres fuerte. Cada vez que digo necesito que me vengas a ayudar. Le estoy diciendo a Él, tú sabes que sin ti yo no puedo hacer nada. Estoy rompiendo con mi humanidad para darme paso a Él que haga. Porque sé que si mi humanidad siente el poder, daño el propósito de Dios. Necesito morir completamente. Para que entonces Él pueda vivir en mí. Porque con estos deseos que llevo por dentro es imposible poder agradar a Dios. Por más que luche, por más que haga lo que quiera, si mis deseos están primero. Es un impedimento para poder ver la gloria de Dios. Necesito descansar. Necesito morir. Que me lleve y me entierre. Que me lleve donde nadie me encuentre. Que solamente me encuentre con Él. Y ahí encerrado debajo de la tierra. Escuchar la voz de Él que me digas. Tienes que darte cuenta. Que sin mí no puedes hacer nada. Y sin mí no puedes hacer nada. Esto no es un mensaje para los ministerios que tú que estás creciendo. No eres tú. Estar en ti. Cuando te quieras poner primero, mire, mátame y ponte tú. No levan las grandes que sí. El pastor de tal que nosotros nos posicionemos de lo que Él nos quiere hacer. Yo no soy ningún predicador. Perdónenme los predicadores que están aquí. Pero es que el vaso no se usa como Él quiere. Él te tiene como una coma. Tengo una vitrina. No puede ser una taza de beber café. Y cuando Él quiere beber café, Él dice, déjame coger la taza. Pero en la misma taza, si no encontró el vaso para poder echar agua, en la misma taza que está disponible, bebe agua. Dándonos entender que con el vaso Él hace lo que le da la gana. Nosotros no podemos ponerle condición a Dios. Él hace lo que Él quiere. Así que le doy un aplauso al Señor. Que se le doy un aplauso al Señor. Quiero que sepa. Que estoy con el miso de mi pastor aquí. Mi pastor sabe que estoy en esta vigilia. Ando con cobertura. Y estoy casado. Si alguien quiso guisar con la gracia, se fue yo. En este tipo, hasta que la muerte nos separe. Hasta que Cristo venga por mí. Yo lo único que le pido a usted es que agarre un ticket. Se vaya el secreto. Es para su turno. Que en el altar le van a responder. Pero aguantese y el perece. Es para su bitte. Que en el altar le voy a estar Horn. ¡Gracias!